Por segundo año consecutivo te presentamos Toda la cobertura del atardecer aquí en Ovo Beach Y ahora vamos a conversar con ella, con Lorena Que nos va a contar detalles de esta propuesta que tiene el Hotel Conrad Bueno Lorena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes? Muy contentos de estar por segundo año consecutivo acá Es increíble el atardecer en Ovo Beach Totalmente increíble Los invito a todos a venir porque realmente es un espectáculo maravilloso Contamos con bailarinas a la hora del sunset Con un DJ diferente todas las tardes Así que es una propuesta súper diferente en Punta del Este y divertida a la vez Después de la playa todos vienen a pasarla bien, a tomar algo, a comer algo Y todos Bueno, tenemos muy buena coccelería también Tenemos muy buena cocina Muy buenos platos salen también Esto como más, como para picar No son platos tan elaborados Pero muy buena la propuesta que tenemos Yo creo que todos los que vienen a Punta del Este no se pueden ir sin una foto en este atardecer Totalmente, así que los invitamos a venir a todos porque no se puede importar lo que es Ovo Beach Bueno, contanos en lo que resta de enero Que vamos a tener, que propone la tarde de Ovo Beach Bueno, tenemos DJs muy importantes como Ale Latro Tenemos también a Mericola que va a estar viñendo A Picón que es un DJ uruguayo también muy reconocido Es una propuesta súper interesante la que tenemos en Ovo Beach Y bueno, todos los días es algo diferente Los invitamos a conocer la mejor propuesta de entretenimiento de Punta del Este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!